Saludos, la Contralora de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso, firmó hoy un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Contraloría de Perú en las áreas de asesoramiento técnico y capacitación. El Contralor de Perú, Nelson E. Chak Yalta, visitó a Puerto Rico para firmar el acuerdo que permitirá desarrollar y facilitar la cooperación entre ambas contralorías. Este acuerdo tiene el propósito de lograr la cooperación mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas contralorías. También, como parte de la visita de dos días, el Contralor de Perú conoció de primera mano la División de Análisis de Datos Forense Digital y Desarrollo Tecnológico, así como el Plan Estratégico de la Contraloría de Puerto Rico. Además, ambas contralorías intercambiaron experiencias sobre las acciones tomadas en casos de desastres naturales. El acuerdo firmado por la Contraloría de Perú está disponible en nuestra página web www.ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima semana. Contraloría a sus órdenes.